Música Bueno, yo creo que en Pereira hay una necesidad grande de apropiación de la memoria y de la historia. Este proyecto le apunta a eso, por eso es un proyecto que es de historia pública, de historia digital, para que la gente recorra la ciudad, para que la gente conozca la historia de la ciudad. Música Las placas tienen códigos QR, son unos códigos que se escanean con dispositivos, móviles, tabletas, celulares, por supuesto esta es una idea que viene de otros lugares, en Vancouver se ha usado, en Italia, en Nueva York, en fin, ha habido todo un surgimiento de crear ciudades QR, es decir, ciudades que se recorren de manera digital. Música Esos 20 lugares señalan tres recorridos, tres recorridos por la Pereira Histórica y Patrimonial, el primero de ellos tiene que ver con los tres parques que conocemos como los Parques Fundacionales, Plaza de Bolívar, donde hay cinco placas, Parque de la Libertad y Parque El Lago. Un segundo recorrido empieza en la Plaza de Bolívar y se va por toda la calle de la Fundación hasta la estación del Ferrocarril, pasando por el Gran Hotel, por el Palacio Nacional, el edificio de Braulio Londoño y la Gobernación. Música Y por último, un recorrido que va desde Ciudad Victoria hasta la Avenida Circunvalar, que recorre la Casa Papagayo, Casa de la Esquina de la Calle 16 con Novena, Centro Cultural Luz y Tejada, Edificio de Rentas, Iglesia Nuestra Señora del Carmen, que conocemos como San José, escultura Monumento a los Fundadores, que conocemos como El Prometeo y por último, el Hotel Don Alfonso. Música A veces se nos olvidan las joyas que tiene Pereira. Cuando recorremos a Pereira de manera cotidiana, la vemos como una ciudad contemporánea, pero entre esos edificios contemporáneos y arquitectura moderna, podemos ver algunas joyas de la arquitectura republicana, algunas joyas que vienen desde el legado de la colonización antioqueña, podemos ver unos parques como la Plaza de Bolívar con árboles centenarios, esculturas como las de Rodrigo Arenas Betancur, que hacen que verdaderamente esta sea una ciudad que vale la pena recorrer. Música Música Música